Quien no esté en estos momentos en Canillas de Aceituno ni se imagina el ambientazo que hay y la cantidad de gente que tenemos en el pueblo. Y de eso, entre otras muchas cosas, nos va a hablar Álvaro Hurtado, que es teniente alcalde del Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, responsable del área de turismo, entre otras cosas, y presidente de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía, APTA. Álvaro Hurtado, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, muy contento, me he ilusionado con el día de hoy y nada, esperando poder disfrutar de un ruido de fiesta que ya hemos terminado los actos religiosos. Así que nada, ahora disfruto un poco de la morcilla, del vino, de la cerveza y del ambiente de la gente. Yo creo que su cara lo dice todo, la jornada va magnífica, por lo que veo. Sí, ha sido mucho de trabajo para organizar que todo salga relativamente bien, siempre hay algo que se puede escapar, pero hoy vamos a disfrutar de un gran día y vamos a disfrutar de la gente de Canillas. No solo un gran día, un día histórico para el pueblo, porque ya se ha oficializado el nombramiento de la Virgen de la Cabeza como alcaldesa perpetua, tal y como se aprobó en pleno y, lo dicho, ya se ha hecho oficial hoy en la misa. Así es, un orgullo formar parte de la Corporación Municipal en esta ocasión con el nombramiento de la Virgen, nuestra patrona, como alcaldesa perpetua. Yo creo que es una gran demanda que tenía el pueblo de Canillas de Cetuno, era una gran... se lo debíamos, yo creo que se lo debíamos y hoy se lo hemos reconocido y a partir de hoy forma parte de este ayuntamiento también. Tengo muchas cosas que hablar con Álvaro, muchas cosas que preguntarle. Una de las que más me ha llamado la atención, nada más llegar, ha sido que, bueno, ya había muchísima gente en el pueblo, la mayoría, esperando la salida de la procesión, la misa completamente va a rotar, pero cómo por aquí, en el set que tenemos a mi derecha, iban bajando visitantes de hacer senderismo de la sierra. Empecemos por ahí. Vaya reclamo turístico que tenemos al margen de este día tan grande para Canillas. Sí, la ruta del senderismo del Saltillo nos ha dado un gran impulso a nivel provincial, incluso nacional. Nos ha vuelto a posicionar nuevamente en el mapa de cara a que la gente nos visite. Yo creo que fue un gran acierto de este alcalde, de Vicente, que se lo propuso y lo ha podido hacer una realidad. Y es verdad que la gente viene y disfruta del senderismo y luego, lógicamente, disfruta del pueblo. Sí, sí, porque ha sido un continuo reguero de gente con los bastones. De hecho, aquí en una esquinita de la plaza tenemos unos pocos excursionistas, senderistas. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es lo bien integrada que está la población extranjera en la fiesta y en el pueblo. Totalmente. Gracias a ellos que la gente de Canillas es muy acogedora, recoge a la gente como si fuera uno más y se siente como en casa. Así que, igual, hoy disfrutaremos de esa concordia, de amistad y buena sintonía entre todos y que hará que la gente, lógicamente, pueda pasárselo bien. Bueno, además este año la fiesta se ha ampliado a dos jornadas. ¿Qué tal estuvo la de ayer con la paella y la cantidad de actuaciones que tuvimos? Pues también, muy bien. La gente también se volcó, salió a la calle, gente de fuera, gente que también se encontró el gran ambiente que había en la plaza y después disfrutó un poco con nosotros. Así que muy contento, muy ilusionado y espero que el día de hoy también vaya genial. Esta tarde tenemos, recordemos, la Orquesta Rayán y Leo Música en varios pases, pero lo importante a esta hora, justo a esta hora, es la degustación de morcilla, vino, cerveza, chivo al horno, potaje, canillero. Cuéntenos un poquito. Bueno, la gastronomía de canilla, como bien sabéis, es rica. Tenemos abundancia en todo lo que con ello conlleva. Y sí, como he comentado, la morcilla es nuestro plato estrella junto con el chivo y hoy, pues gracias a Dios, podemos repartir esas 5.500 raciones para que la gente la conozca un poquito más, saboree y después pueda comprar y degustarla en cada una de las carnicerías del pueblo. Sí, yo creo que la morcilla, para comprarla en algunos de los establecimientos del pueblo, se acaba prontísimo, hay que estar muy espabilado. Sí, sí, se acaba muy pronto, la verdad. La gente la prueba y sale corriendo a comprarla, así que hay que aprovechar. Bueno, tenemos tradición, cultura, gastronomía, historia, turismo, naturaleza, todo eso a una canilla de aceituno. ¿Por dónde pasa el futuro? Bueno, yo creo que llevamos 8 años trabajando en posicionar bien el municipio. Bueno, pues de gracia vivimos del turismo, digámoslo así. Ojalá que tuviésemos otra fuente de ingresos en el municipio para que la gente siguiera viniendo a Canilla de Aceituno, pero bueno, pues nos hemos volcado un poco con el turismo y esa no tiene que ser nuestra línea. Entonces, turismo de senderismo, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, yo creo que hace un paquete interesante para que la gente que venga a Canilla de Aceituno pueda disfrutar de esas dos cosas. Y mirando la vista, echando la vista atrás, porque queda nada para que volvamos a votar en toda España en las elecciones municipales, ¿qué balance puede hacer de este último mandato? ¿Se queda con alguna espinita o queda satisfecho del trabajo real? Bueno, siempre hemos hecho cosas mirando por el bien común del municipio, nunca pensando en qué puede pasar con una persona o con otra. Hemos hecho lo mejor que hemos creído que podíamos hacer. Hemos conseguido quitar la deuda que teníamos arrastrando. Yo creo que se ha trabajado mucho, económicamente se ha quitado la deuda, se han bajado impuestos, se han mejorado servicios. Yo creo que la gestión que hemos hecho en estos cuatro años, para mí personalmente ha sido correcta e interesante y esa es la línea que tenemos que seguir. Tanto nosotros como el que entre después, que siga trabajando por funcionar con el municipio. Pues Álvaro Hurtado, muchísimas gracias por habernos atendido y que disfrute de la fiesta, que también hay que disfrutarla aparte de trabajarla. Vamos a intentarlo, muchas gracias. Hasta muy pronto.